Abro después de las dos, salí a almorzar. Cigarros, tú más ahora, hoy me caso y no tengo anillo. Yo sí que no creo en nadie, ella es más alta que él. ¿Dónde está mi cinto amarillo? Tus zapatos están muy sucios, ella está mi avejentada. Abro después de las dos, salí a almorzar. Abro después de las dos, salí a almorzar. Viste que el carro más bueno, cuida que el niño no bese a la niña. A las cinco iremos al cine, sus padres son divorciados. Entonces se quitó el vestido, que fría está la comida. Ese chisme, ¿quién te lo dijo? A tu obra le falta fuerza. Abro después de las dos, salí a almorzar. Abro después de las dos, salí a almorzar. Abro después de las dos, salí a almorzar. Abro después de las dos.